La comunicación tiene que ser siempre un factor de sorpresa al oyente, porque si no, se aprende en el libreto. Bueno, y haciendo acopio de esa enseñanza del maestro Jackie Núñez del Risco, nosotros hoy vamos a romper con todo lo que es el formato que la gente conoce del programa, donde fundamentalmente aquí domina la salsa, el merengue y la música tropica. Mira, el programa vive siempre renovándose, actualizándose, integrando segmentos, haciendo producciones especiales, como la que estamos haciendo en el día de hoy, que está enfocada a la música del movimiento de la nueva ola, que fue un movimiento muy espectacular que tuvo la música latinoamericana en los años 60. Yo creo que eso ha permitido que la gente siempre tenga el interés de darle seguimiento a Domingo Latino, porque somos un factor, si se quiere, tan sorpresivo. Generalmente el programa tiene como concepto lo que es la música tropical, la salsa y el merengue, pero una que otra vez también pues hacemos producciones que rompen con eso. Entonces yo creo que esa debe ser la temática, ese debe ser el lineamiento que mantengamos, de ser siempre pues un factor que resulte sorpresivo para los oyentes, siempre con cosas que sean de interés, como es lo que hemos hecho en los últimos años. Este es un proyecto que va camino a 33 años de existencia, y solo la adecuación a los tiempos y dar respuesta al público es lo que garantiza la permanencia. Es decir, que nosotros estamos abiertos a hacer cosas que resulten interesantes y novedosas, siempre para los oyentes. Bueno señores, en estas navidades y en la llegada del próximo año 2020, para Gente RD, las felicitaciones y la motivación a seguir trabajando y seguir creciendo. Felicidad a todo este equipo que con entusiasmo y dedicación desarrollan este proyecto, ¡Gente RD! La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. Viva expresión de Dominicalidad.